Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Amén Comunicaciones te presenta El Santo del Día San Pedro de Alcántara Religioso franciscano Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor La liturgia hoy hace memoria de San Pedro de Alcántara, sacerdote de la Orden de Hermanos Menores, que con el don de consejo y de vida penitente y austera, reformó la disciplina regular en los conventos de la Orden en España, y fue consejero de Santa Teresa de Jesús en su obra reformadora de la Orden Carmelitana. Protector de los celadores y guardias nocturnos Porque pasaba las noches sin dormir, dedicado a la oración y meditación Pedro Garavito y Vilela nació en Alcántara, Extremadura, España, año 1499 Su padre, Alonso, era abogado y gobernador de la localidad Su madre, María, era de muy buena familia y ambos se distinguían por su piedad y cualidades personales Pedro empezó con los estudios en la escuela del lugar Y su padre murió antes de él terminar la filosofía El padrastro le envió a la Universidad de Salamanca Entusiasmado por la vida franciscana El desprendimiento material y la dedicación a la vida espiritual de sus miembros Decidió abandonar los estudios y hacerse franciscano En 1515 vistió el hábito en el convento de San Pedro de Manjarretes Y tomó el nombre de Fray Pedro de Alcántara Escogió ese convento por su ardiente espíritu de penitencia Ya que en él se reunían los observantes que ansiaban una vida más austera En el noviciado desempeñó los oficios de sacristán, hortelano, barrendero, cocinero y portero En todos se destacó por su eficiencia Practicaba fuertes penitencias Con el tiempo, la mortificación le hizo perder absolutamente el sentido del gusto En cierta ocasión, encontró en su plato vinagre salado Y lo tomó como si fuese la sopa ordinaria Su lecho era una piel sobre el suelo Lo usaba para arrodillarse a orar una buena parte de la noche Y dormía sentado, con la cabeza contra la pared Sus vigilias, noches enteras sin dormir Eran el fuerte de su penitencia El santo redujo el tiempo de su vigilia para no dañar su salud Luego de su profesión, se le envió a fundar un pequeño convento en Badajos Con 22 años Fue superior por 3 años y en 1524 lo ordenaron sacerdote Fue dedicado a la predicación Más tarde, guardián de los conventos de Robredillo y Plasencia Predicó en toda Extremadura Con gran fruto de las almas Dios le favoreció con la ciencia infusa Y el sentido de las cosas espirituales Su sola presencia llevaba a la conversión de muchos pecadores Gustaba particularmente de predicar a los pobres Sintió toda su vida atraído por la soledad Pidió ser enviado a un monasterio retirado para dedicarse a la contemplación Fue destinado al convento de Lapa Con el cargo de superior Allí compuso su libro sobre la oración Estimado por Santa Teresa Fray Luis de Granada San Francisco de Sales y otros San Pedro aprovechó para escribirlo Su propia experiencia del amor divino Ya que vivía en continua unión con Dios Con frecuencia era arrebatado en éxtasis Y vivía otros fenómenos extraordinarios En 1538 Fue elegido ministro provincial de los frailes de La estricta observancia De la provincia de San Gabriel Con el deseo de que los religiosos fueran más mortificados Dedicaran más tiempo a la oración y meditación Fundó una nueva rama de franciscanos llamada Estricta observancia de San Pedro de Alcántara Fue aprobada por el sumo pontífice Y en poco tiempo Hubo en varios sitios Conventos con la nueva regla Basada en una mayor penitencia La provincia de San Gabriel A la que San Pedro perteneció No vio con buenos ojos su obra Y el santo fue tratado de hipócrita Traidor Turbulento y ambicioso Por sus antiguos superiores En 1560 En el curso de una visita a su provincia Pasó por Ávila Movido por una orden recibida del cielo Fue visitado allí por Santa Teresa Quien vivía una situación difícil Él disipó sus dudas Le aseguró que sus visiones procedían de Dios Y habló en favor de la santa Con el confesor de esta La autobiografía de Santa Teresa Cuenta muchos datos Sobre la vida y milagros De San Pedro de Alcántara La santa escribió En los últimos 40 años No había dormido Más de una hora y media por día Siempre iba descalzo Y su único vestido Era un hábito de tejido muy burdo Y un manto de la misma tela Solo comía una vez cada tres días Desde su juventud Había practicado la pobreza Igual que la mortificación Era un hombre muy amable Pero solo hablaba Cuando le preguntaban algo Él consagró sus últimos meses de vida Y las fuerzas que le quedaban A ayudar a la santa En la fundación de la primera casa De carmelitas reformadas El éxito de Teresa Se debió en gran parte A los consejos Y al apoyo de San Pedro Dos meses luego De la inauguración Del convento de San José San Pedro de Alcántara Se enfermó Y fue llevado Al convento de Arenas Para que muriera Entre sus hermanos Al final repitió Del Salmo 122 Mi alma se regocija Porque iremos A la casa del Señor Enseguida se arrodilló Y murió en esa actitud El 18 de octubre de 1562 Con 63 años Santa Teresa escribió Después que murió El Señor Ha tenido a bien Que me aproveche Más que cuando vivía Ya que me ha ayudado Y aconsejado En muchos asuntos Y le he visto Frecuentemente En la gloria San Pedro de Alcántara Fue beatificado En 1622 Por Gregorio XV Y canonizado en 1669 Por Clemente IX Enseñanza para la vida La mortificación Y la práctica de la penitencia Unidas a una profunda oración Y a escuchar la palabra de Dios Son armas poderosas En el camino de la santidad Oración a San Pedro de Alcántara Oh Dios y Señor mío Que te dignaste ilustrar Al bienaventurado San Pedro de Alcántara Tu confesor Con el don de una penitencia admirable Y de una contemplación a ti Concédenos Diadosísimo Que ayudados de sus méritos Merezcamos mortificados En la carne Ser participantes De los dones celestiales Por nuestro Señor Jesucristo Hijo tuyo Que con el Padre Y el Espíritu Santo Vive y reina Por los siglos de los siglos Amén El Santo Rosario Para adultos y para niños En el mes de octubre Todos los días En el mes del Rosario Octubre Te acompañamos Con la oración más querida Del pueblo de Dios El Santo Rosario Ora en tu hogar La plegaria más amada Y pedida por la Virgen María Únete con nosotros en octubre En vivo Todos los días 7 AM Santo Rosario Adultos Y todos los días 8 AM Rosario Infantil Por nuestros canales Youtube Y Facebook Padre Carlos Yepes Familia que reza unida Permanece unida Te esperamos ¡Gracias!